Este video es auspiciado por el Dulcecito Challenge Yo soy la abuela y esto es Dulcecitos Challenge ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están malditos agenerados? Otro domingo de WTF Show y adivina que se ha puesto de moda de nuevo en el internet No, no es tu hermana tratando de seducirme Han regresado los videos en los parques de los niños Y específicamente adultos jugando en ellos ¿Se murió? ¿Cuántas veces te he dicho en WTF Show que jugar en el parque de los niños es una muy, pero muy mala idea? Puedes ver claramente como se ponen competitivas solo por un maldito juego de niños Los adultos no pueden estar en ese ambiente Pueden tornar algo tan inocente como eso en algo muy peligroso Como también las piñatas ¡Toma! Claramente no te lo puedo mostrar porque si no Youtube me mete otro strike ¡Pero le sacó su mierda! Y no, no te preocupes que la señora está bien y no le pasó nada Solo le doblaron el palo de la piñata en toda la cabeza Aléjense de las cosas donde no deberías estar ahí Dejen a los niños divertirse en sus cosas Porque si no van a terminar todos desmotivados como este WTF ¿Ya ves? Probablemente este niño ni tuvo fiesta de cumpleaños Y todo esto pasa porque los adultos están en ese ambiente Así que aléjense de los parques de los niños Porque al final solo tú puedes salir herido Chicos, yo no sé por qué me siguen enviando videos rusos Ya sabemos que están locos y hacen todo al revés Y sus métodos para hacer las cosas en verdad sí son bien raros Como por ejemplo este ruso que arregla televisores Pero antes de verlo, por favor considera unirte al canal de WTF Show Porque hace meses no monetizamos ningún video Y es la única forma que siga haciendo videos todos los amigos acá Por WTF Show Ahora sí, púnchale play WTF, ¿qué tipo de técnico es este? Solo en Rusia se puede arreglar un televisor a golpes Los rusos creen que saben hacer de todo Y tienen mucho orgullo Y si no les sale algo bien, bueno pasa esto Tú no les sale algo bien, bueno pasa esto Y si estas tratando de hacer la derecha, y si estas tratando de la derecha a golpes Y si estas tratando de la derecha de la derecha, y si estas tratando de la derecha ¡Toma! Por creerte el más putín. Se va todo indignado porque sabe que está haciendo el ridículo. Puede que a golpes arreglen un televisor, pero a golpes también se van a terminar matando unos al otro, porque paran haciendo locuras. ¡Toma! Estos rusos no aprenden. No entendemos bien sus costumbres, pero nunca. Y me refiero a que nunca hagas lo que haga un ruso. Ahí todo está al revés. Así que si ves alguno, por favor, no sigas sus pasos. Pero bueno, chicos, a lo que vinimos. Este video ha explotado toda esta semana y es de México, güey. Y se trata de esta señora que ahora se le conoce como la Lady Dea. Sí, es una señora que fue a un banco y hizo un escándalo por unos billetes. ¡Pincha perra madre! ¡Me tienen hasta la perda! ¡Aquí que te avisa las malas putas! ¡Balas! ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Cóllate, puta! ¡Cóllate! ¡Atrárate! ¡Atrárate! ¡Cóllate! ¿Dónde está la pincha dea? Nos va a cargar la verga. ¡Quítate! ¡Señora, dijela! ¡No! ¡Tú me sigas! ¡Siéntate! ¡Usted no hay nadie aquí! ¡Soy la merda, merda, puta! ¡Siéntate! ¡Háblate! ¡Ese pincha video se quita ahorita! ¡Soy de la dea, estúpida! ¡Muérate! ¡What the fucking fuck! Ni Walter White se puede escapar de esta señora. ¡Señora! ¿Cómo vas a armar tremenda escena en el banco solo por un poco de dinero? ¿Y de dónde saca que es de la dea? ¡Soy de la dea, estúpida! ¡Ha estado viendo muchas series de Netflix! Esta señora se ha vuelto archiviral en México, güey. Con infinidad de memes y parodias. Pero ¿saben qué? ¡Me gusta! Si vas a hacer un escándalo, por lo menos que sea entretenido. ¡Voy la merda, merda, puta! Ni Tarantino tiene una película con este giro tan interesante. Así que sí, así, por favor. Sigan haciendo estas escenas para luego salir en What the Fuck Show. Para que luego yo pueda decir, ¡What the fuck! Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes! Como también deberías saber que la pregunta de la semana está debajo en los comentarios de este video. Por favor, deja tu comentario, dale like si te gustó, suscríbete al canal que nunca vamos a llegar a los 5 millones de suscriptores. Y como siempre, me ayudas muchísimo si te vuelves miembro del canal. Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo. Así que dígame, malditos degenerados, ¿cuál es tu mejor insulto? ¡Muchas gracias a ustedes de What the Fuck Show! Como siempre, es el Mox, todas mis redes sociales acá abajo. Voy a estar en Twitch ahora en una hora aproximadamente. Así que nos vemos por ahí. Anda a seguirme para seguir el camino de What the Fuck Show. Y si no lo sabes, ¡ahora lo sabes!